¿A qué te recuerda esto? ¿Y qué recuerdos te traen estas canciones? ¿Qué esperas? Revívelo este sábado primero de noviembre, Fernando Cravioto en homenaje a Pedro Infante. Quinta de la Rosa, el Hotel de las Estrellas, te invita a su ciclo anual, festejando a las estrellas, cena tipo buffet, baile y espectáculo en vivo, reviviendo a nuestras estrellas que dejaron huella. Fernando Cravioto, con el mariachi Alegría de México. En homenaje a Pedro Infante, sábado primero de noviembre, a partir de las 7 de la noche, haciendo del pasado una vivencia única, hoy, en nuestro presente. Cooperación, 250 pesos, calle primero de mayo, número 15, Colonia San Pedro Apatlaco, Allala Morelos, a 10 minutos del centro de Huautla. Informes y reservaciones, a los teléfonos, 01735, 352-1266 y 352-0520. Fernando Cravioto, homenaje a Pedro Infante, sábado primero de noviembre, Hotel Quinta de la Rosa. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. El sitio informativo. Me he ubicado aquí, en el pleno centro del municipio de Huautla. Le invito a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes voy a saludar a mis compañeros, Cintia Chanona y Rosendo Santos Merino. ¿Cómo están? Muy bien, Gaby Rosendo. Buenos días a todo el auditorio. Y pues bueno, ya estamos listos para darles a conocer toda la información que traemos para ustedes el día de hoy. Y preparándonos para ya acudir a todos los panteones de toda la república. Es una fiesta tradicional reconocida por la UNESCO. Estas ofrendas que se ponen en todos los hogares de la república mexicana. Lugares muy tradicionales como en el estado de Michoacán, en Pátzcuaro, en Mísquiz, en Oaxaca hay algunas poblaciones. También aquí en el estado de Morelos, en Ocotepec, se pone una ofrenda de veras muy bonita. Ha sido el tren escénico el día de ayer, escenario, para que una de las universidades privadas colocara también una de las ofrendas. Y estuviera compartiendo toda la ofrenda, la comida que trajeron acá. Aquí en el Museo Vivencial, este día también a partir de las 10 de la mañana, estará una actividad. Una exposición de unas calaveras, de esas de papel machete que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en este programa. Habrá exposiciones también, habrá maquillaje. Esto es en el Museo Vivencial. Pero pues hay muchas actividades. Lo principal es que preservemos estas tradiciones. Y recuerden, no es Halloween, es Día de Muertos. Y precisamente por el día, esta celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Turismo Estatal, ya les adelantábamos en emisiones anteriores, aseguraba pues que los hoteles ya estaban prácticamente al 100% de su capacidad. Incluso ya muchas reservaciones ya hechas. Estas estimaciones fueron desmentidas por el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, en la zona oriente, Gilberto Trueba de la Rosa, quien dijo que difícilmente los hoteles llegan, sobre todo los de la zona oriente, llegan al 100% de su capacidad en una festividad que atrae turismo familiar. Mucha gente reconoce el empresario. Viene de entidades cercanas al estado de Morelos, pero solamente a visitar a sus difuntos si están aquí, y solamente hacen una visita de entrada por salida, no requieren el alojamiento. Y pues en este sentido, señala, ellos han sido, esta asociación, pues ha sido muy enfático, se han estado muy preocupados por impulsar acciones para promover que la afluencia turística sea mayor en el estado de Morelos y verse beneficiado a ellos, y sobre todo, pues la zona oriente que dicen está un poquito olvidada. Todos los bimestres nosotros aportamos dinero, y ese dinero que se aporta es una parte, otra parte la pone el estado, todo lo que se junta lo tiene que duplicar el estado, y ese dinero se debe destinar a publicidad para atraer turismo. Hay muchas cosas que se han hecho, aquí como en todos los estados normalmente siempre se le da más preferencia, digamos, a las capitales, como en este caso Cuernavaca, que nosotros acá del lado de Oriente, Cuautla, Yala, que siempre estamos abandonados en ese aspecto. No hay cosas tan grandes que están haciendo, aunque hay algunos municipios que sí se están aprovechando los recursos y sí están avanzando un poco, pero acá no ha llegado. El recurso, bueno, se aplicó de acuerdo con lo que ellos dijeron, no, no, desgraciadamente no nos dan una información que eso debía de hacerse el gobierno a nivel nacional, no, se dirán, es decir, tanto se recaudó y se invirtió en estas partes, y no tenemos esa información. Sí, tan es así que ellos de manera particular o individual, tienen que estar buscando la manera de cómo lleguen el turismo o lleguen los clientes a sus negocios. Por ello, esta actividad que tiene Don Gilberto el próximo sábado 1 de noviembre. Exactamente, en el cual, bueno, estará Fernando Cravioto con el Mariachi Alegría de México, esto en homenaje a Pedro Infante. Será precisamente el día de mañana, sábado 1 de noviembre, haciendo del pasado una vivencia única, hoy en nuestro presente. Exactamente, exactamente, el homenaje a Pedro Infante, allá en las instalaciones de la Quinta de la Rosa, ubicado en la colonia San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala. Con respecto a lo que es Quinta de la Rosa, vamos a hacer este ciclo anual, festejando a las estrellas que dejaron huella. El día primero de noviembre, ya ahorita lo futuro inmediato, arrancamos con Fernando Cabrioto, viene aquí al hotel, y va a hacer un homenaje a Pedro Infante, entonces está en otro ídolo de nosotros, otra estrella que se nos fue y que dejó una huella tremenda. Entonces queremos revivir. Este primero de noviembre viene aquí Fernando Cabrioto a cantar y representar a homenaje a Pedro Infante. A las 7 de la noche empezamos, tiene un costo de 250 pesos, porque es cena tipo buffet, es baile y es el evento. de Fernando Cabrioto. Que tenemos, pero principalmente estoy esperando que vengan aquí al hotel, porque estoy haciendo el evento para festejar a uno de nuestros muertos más queridos de México, que es Pedro Infante. Es una obra muy importante, que viene Fernando Cabrioto, con el mariachi Alegria de México, y bueno, tenemos una cena aquí para poder recibirlo. Y bueno, es último viernes de mes, y que tiene de particular, bueno, también es último día del mes, es 31 de octubre, y de aquí, se va rápido estos 60 días. Y con este motivo, la Secretaría de Educación Pública tiene un calendario y marca suspensión de actividades escolares. Hoy se celebran los consejos técnicos escolares, hoy no hay clases, y pues ya los estudiantes se estarán alistando para el próximo puente del 20 de noviembre, también va a haber un puente, y pues ya después de eso, unas semanitas más, ya las vacaciones de invierno, son dos semanas de vacaciones de invierno, entonces pues ya prácticamente estudiantes y maestros ya preparándose para disfrutar de este puente próximo por la fiesta revolucionaria, y ya después pues las vacaciones. Y saben también dónde están preparados, es en el balneario Aguedionda, la mejor agua del mundo. Cuando platicamos con Enrique Lafitte Breton, tienen promociones, hay que aprovecharlas, luego escuchamos. Bueno, en este momento, tenemos por supuesto el 2x1, que es un programa que se enmarca de lo que es Aguedionda para todos. En este programa, nosotros damos el beneficio del 50% a la gente, estamos promocionando en escuelas, en colonias, estamos repartiendo un informe a la gente, en donde le decimos qué es lo que hemos hecho en estos 20 meses de gestión, y ahí tiene ofertas, por ejemplo, para visitar el spa, para visitar el vapor y sauna, y para visitar Aguedionda con cupones 2x1. La Cruz Roja nos pidió ayuda para poder allegarse de algún recurso, entonces hicimos un convenio con ellos en donde nosotros les damos cuponeras de Aguedionda, les autorizamos cuponeras de Aguedionda, ellas los venden, la gente gana porque sale muy económico, la Cruz Roja obtiene un ingreso, y nosotros también ganamos porque nos llega gente que viene de ahí, de esas cuponeras. ¿Hay la tarifa varía de acuerdo con el horario? En la mañana tenemos una promoción antes de las 9 de la mañana de 25 pesos, pero aparte tenemos clases de Acuazumba y clases de Acuerovix, en donde la clase únicamente cuesta 15 pesos, junto con la entrada, así que eso la gente lo está aprovechando mucho, viene mucha gente en estas dos clases, afortunadamente en todos lados hay gente, tenemos cerca de 200 señoras registradas en Acuerovix, tenemos más de 80 en el momento de Acuazumba, así que nos está creciendo mucho. Aguedionda es un paraíso, es un lugar muy bonito, es un lugar muy limpio, muy seguro, muy divertido, y creo que la gente que no conoce, o la gente que no ha venido frecuentemente, tiene que aprovechar y venir a Aguedionda, porque aparte también es un tema de salud, a todos los mayores de 60 años, a las escuelas, a las mamás que tengan niños que no saben nadar, tenemos las escuelas de natación, en fin, tenemos una gama muy amplia de productos sociales, que es instrucción del gobernador del estado, meter el acento en esos temas, e impulsar estos programas. El sitio informativo, en un momento continuamos. El gobierno municipal de Coautla, hace entrega de herramienta y material de trabajo, para productores de los nueve ejidos del municipio, 360 bombas aspersoras, 243 rollos de alambre, con una inversión superior a 400 mil pesos, beneficiando directamente a 360 productores. Gobierno municipal de Coautla 2013-2015, decisiones que transforman. Bienvenidos a Nuevo Aguedionda, manantial extraordinario y único, de aguas mineras medicinales, un manantial de diversión y salud. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Y continuamos con esto que es El Sito Informativo, pues quien más con Felipe Alcaraz, toda la actividad que va a haber este fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Este fin de semana. Sí, hay bastante actividad, ya está por terminar así que los campeonatos, ya se aproxima el fin de año, y con esto pues van finalizando. Pero ahorita en el fútbol mexicano, pues viene lo álgido, ¿no? Lo más ya vienen para entrar a la liguilla, escasos tres partidos para que esto finalice en la primera división. Y yo creo que vamos a empezar con esto de béisbol, que se coronó el equipo de San Francisco, ¿verdad? En las grandes ligas, un partido, pues digo, la verdad que este serie mundial a mí no me gustó. Con Reales de Kansas City, llegaron al séptimo juego. Primero blanquea este San Francisco, y después blanquean a San Francisco, que diez carreras a cero. La verdad que para llegar a un sexto juego y perder de esa forma, no es de gran categoría. Yo considero que siempre he respetado el deporte en Estados Unidos, por ser uno de los más honestos, pero aquí me dejó mucho que desear. El rey de los deportes. Efectivamente, porque cuando están peleados los encuentros, que se ve por una carrera y cosas así, pues se los agradece uno, pero diez carreras, digo, es mucho para estos grandes equipos. Parece que nuevamente ya está entrando, ahora ya está invadiendo al béisbol, la comercialización. Sí, definitivamente son muchos millones de dólares los que están en juego, y yo creo que ahí pues tiene que ver algo, ¿no? Digo, deben de ver un vistazo las autoridades de allá deportivas, y pues que no, pues suceda eso, ¿no? Pues se va perdiendo la credibilidad, sobre todo en el deporte estadounidense. Bien, pues se corona a San Francisco, los gigantes de San Francisco nuevamente, vencen a estos Reales de Kansas City, y ahí está este campeón del mundo, como es San Francisco. Ya entrando al fútbol, pues viene el clásico de clásicos del fútbol mexicano, la verdad que esperamos un buen partido, porque América es el líder, y Guadalajara es el penúltimo lugar de la tabla general, lo que quiere decir que Guadalajara llega a un partido minado, un partido que llega de lo peor en las últimas décadas. Y psicológicamente preparados para perder. Pues sí, debe ser eso, ¿no? Digo, en un clásico no se ven estadísticas, si bien es malo o mal, porque le ponen todo su corazón, todo su empeño, y yo creo que ahora va a ser así, un partido donde Guadalajara debe poner todo, ¿verdad? Lo que le llaman, como decía Hugo Sánchez, las anginas, de por medio, para poder dar un buen espectáculo, va a ser en el Estadio Azteca, este encuentro, mañana sábado, a las 5 de la tarde, en el Estadio Azteca, un lleno a reventar, ¿verdad? América, pues quiere ser el líder general de la competencia, y para eso debe ser Guadalajara, y tiene tres partidos importantes Guadalajara, digo, perdón, América, para poder llegar a una liguilla bien. Esperemos que no se haga lo que otros equipos, van hasta arriba en la tabla, y finalmente, cuando se viene la liguilla, para afuera. Es lo malo, el deseado, de que califican antes, de que termine el campeonato, el que viene en último lugar, viene embaladito, ¿verdad? Y América ya se relajó, lo vimos en el partido pasado, ¿cuál lo golearon? Perdió. Con Cruz Azul, que pierde, ya pierde dos clásicos, hay que recordar, pierde con Pumas, y pierde con Cruz Azul. Los clásicos jóvenes. Exactamente, y ahora viene contra Guadalajara, que mucha gente dice, va a perder el tercer clásico, no pasa nada, pero digo, el orgullo del americanista, es ganar. Esperemos que, nuevamente el tema de la comercialización, con la finalidad de salvar al Guadalajara, del descenso, no va a haber algún truco, que se vaya a dar ahí, en la mesa. Esperemos que no, si Guadalajara pierde, que se vaya, que se vaya a la división de ascenso, no queda otra, como pasó en Argentina, que se fue el Boca Juniors, y después, perdón, el River Players, y Boca lo festejaba, ¿no? Pero aquí debe ser, que Guadalajara, que pague sus culpas, y las tiene, ¿no? En este caso, Jorge Vergara. Claro, y hablando del Boca, estuvo un jugador, que estuvo aquí en el Cuautla, que viene de, de, de Hidalgo, Enrique Alarcón, después de haber estado jugando con los arroceros, se fue a Argentina, y ahí estuvo precisamente. en juveniles, sí, en juveniles, efectivamente, les dan la oportunidad de un intercambio, para que vayan a aprender fútbol, pero ya no se perdió este muchacho. Sí, se perdió por completo. Bueno, pues en esta segunda división, de nuevos talentos, tenemos Universidad Hidalgo, el día de hoy, viernes, contra Campeche, Centro Universitario de Fútbol, va a enfrentar a Patriotas de Córdoba, ¿verdad? Y para el, Pumas, Naucalpa, todavía hay joya, contra Alebrijes, Oaxaca, Universidad Michoacana, contra Lobos Prepa, nuevo Deportivo, nuevo Chimalhuacán, contra Alto Rendimiento Tuzo, vemos a Zitácuaro, contra Selva Cañera, Selva Cañera, es de los fuertes, en segundo lugar, persiguiendo, hay muy de cerca, a estos Tuzos, y, Cuauhtla, contra América Cuapa, partido importante, mañana, el domingo, en el estadio Isidro Gil Tapia, y lo podemos ver allí, en www.arroceroscuauhtla.com No confundir, con Zacatepec, Selva Cañera, con Selva Cañera, porque Zacatepec, ese ya está, fuera de, de toda posibilidad, así es, así es, bueno, esa es en la Liga de Ascenso, ahí ya se va a jugar, en la Liga de Ascensos, las cuartos de final, cuartos de final, en cuartos, Lobos Huat, va a enfrentar, va a recibir aquí en Puebla, a Mineros de Zacatecas, y Atlante, contra Nicaxa, un clásico, que era de la primera división, ahora está en la división de ascenso, y Altamira, contra Correcaminos, lo que quiere decir, que Coraz Tepic, que fue líder general, de la competencia, va a entrar a semifinales, ya no entra en cuartos de final, sino en semifinales, y vamos a ver, que sucede, en esta Liga de Ascenso, Zacatepec, quedó fuera, de toda posibilidad, de ascender, ni con todo el estadio, Agustín Coruco Díaz, si, ni los 500 millones, que costó, no, ahora posiblemente, lo van a llenar, pero con el Buki, en el mes de diciembre, C4 o 6, algo así, esperemos que lo llenen, pero eso es un estadio, que fue hecho, para practicar el deporte, así es, bueno, dicen que va a ser, para otros espectáculos, como vemos en el estadio Azteca, porque si, si no, no es rentable, no, de otra manera, como van a mantenerlo, si, es muy difícil, el sostenimiento, de esa enorme construcción, finalmente, esto no lo han terminado, de construir, si, faltan, faltan detalles, y que la verdad, pues que cuesta mucho dinero, les dijeron que en junio, les dijeron que en agosto, el 21, el 11, ya estamos en el mes de octubre, y seguramente se presenta el Buki, y no lo van a terminar, y esperemos que, que no sea un elefante blanco, que, porque Zacatepec, debe estar en la primera división, claro, esperemos que así sea, y Cuauca también debe estar en la división de ascenso, esperemos que también, sin embargo, Cuauca también es el segundo equipo, de mayor importancia en el estado, cuando ya el, el director técnico, ha perdido la brújula, o ha perdido el liderato, y ya no le hacen caso a los jugadores, yo creo que por dignidad, también antes de que, en lo del mal su nombre, porque fue un buen jugador, Héctor Vidal, Sí, la verdad que sí, fue un, fue un, este, muy rentable, en su posición, y que, no pudo llegar a grandes alturas, por las cuestiones, de que los marginaron, en el aspecto, que también él no quiso arriesgar, ¿verdad? Y entonces, si la, si los muchachos, ya no, ya no quieren al técnico, pues se está manifestando, en cada partido, la goleada que se llevaron, la semana pasada, digo, la verdad que deja mucho que desear, del técnico, y de los jugadores, que también, deben poner su empeño, les están pagando correctamente, tienen todos los, este, ahora sí que todos los beneficios, y la verdad que, están haciendo muy mal, la afición espera, que este domingo, se reivindiquen, y saquen un buen resultado, ¿no? Así es, ¿qué más tenemos? Nada más licenciado, es por el momento, todo lo que tenemos. Ya estaremos dando cuenta, el próximo lunes, a este, no coman mucha, de la, de la ofrenda, ¿no? Así es, el molito que dice este, el molito, los tamalitos, y todas las calabazas, ¿no? y el dulce que hay. Toda esta semana ha sido comer, con mucha gente, el Petelcingo, en Amilcingo, el día de ayer, aquí en el Ferrocarril Interocérico Pacífico de Cuautla, con una institución de esto, y más, estarán platicando, excelente fin de semana, y el próximo domingo, en arroceroscuautla.com, ahí vamos a tener este partido, Cuautla contra América Cuapa, en gradas, ahí, síganme, o en Facebook, en Felipe Alcaraz. Esto es el sitio informativo, regresamos. El sitio informativo, en un momento continuamos. El Sistema Operador de Agua Potable, y Saneamiento de Cuautla, te informa, su campaña de pagos anticipados, 2015, noviembre, 30% de descuento, a jubilados, pensionados, INAPAM, y personas con capacidades diferentes, público en general, 25% en servicio medido, y 15% en cuota fija. Además, en pagos vencidos, aprovecha estos descuentos, 80% de 1 a 6 pagos vencidos, 60% de 7 a 15 pagos vencidos, y 30% de descuento, y 16 pagos vencidos, en adelante. Recuerda, durante el mes de noviembre, aprovecha estos descuentos, Sistema Operador de Agua Potable, y Saneamiento de Cuautla, Honorable Ayuntamiento de Cuautla, decisiones que transforman. El Gobierno Municipal de Cuautla, lleva a cabo obras en la Colonia Instalchigua, con la pavimentación de la calle Guadalupe Victoria, y la entrega de una cisterna de 10 mil metros cúbicos, que beneficiará a los estudiantes de la telesecundaria, Luis Donaldo Colosio, con una inversión superior a 3 millones de pesos, beneficiando de manera integral, a los habitantes de esta colonia. Gobierno Municipal de Cuautla, decisiones que transforman. Estamos de regreso en, El Sito Informativo, continuamos. Y miren ustedes, si vienen a la capital histórica del estado Morelos, los días festivos, no le van a cobrar a usted, el parquímetro, por estacionarse en esta línea verde. Si lo hace en otros días, y el domingo, entonces, ahí tiene usted esa posibilidad. Pero el resto de la semana, sí le van a aplicar, alguna sanción, si usted no deposita su moneda. Pero aquí también debe de haber, un poco de conciencia, y de razonamiento, por parte de los trabajadores, de parking spot. Esta empresa encargada, de operar estos parquímetros, de vigilar, y junto con el área de tránsito municipal. ¿Por qué? Porque se presenta una riña. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, estaban realizando labores propias, de su empresa, en la calle de Niño Artillero. Sin embargo, llegan los de parking spot, y les retiran las placas. Con la consecuencia, molestia, del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos están trabajando. Esto no cabe en cualquier cabeza, de que, bueno, están haciendo sus actividades, yo creo que debe ser permitido. Se hace una gresca, en donde intervienen, alrededor de 20 personas, y esto en el pleno centro, de la ciudad, capital histórica del Estado de Morelos. Yo creo que aquí sí, ya debe de haber, un llamado de atención, y coordinación, por parte de las autoridades municipales, con parking spot. Pues cuando están realizando estos trabajos, es ilógico que los señores vayan a estar trabajando, vayan a estar pagando. Así es, y vamos a continuar con este tema, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos, reconoció que esta, antes para estatal, registra un alto, un número importante de quejas, precisamente por este procedimiento, que están llevando a cabo, por el cambio de medidores analógicos, por electrónicos, de acuerdo con la Profeco en Morelos, muchos usuarios, han externado su molestia, porque prácticamente, los obligan a hacer el cambio, de estos medidores, incluso algunos señalan, que en sus consumos, están registrando, un mayor consumo, que el que tenían anteriormente, con el cobro tradicional. Y pues, ahí está ya, también el reconocimiento, por parte de esta dependencia, y a los usuarios, de la Comisión Federal de Electricidad, pues recordarles, no es un cambio obligatorio, es voluntario, y por el momento, la empresa que está distribuyendo, estos medidores, no está facultada, para obligar a los usuarios, a hacer el cambio. Es correcto, es voluntario, y esto es parte, de la reforma energética, también que propone, Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, que por cierto, Andrés Manuel López Obrador, hace unas declaraciones, en Huitzilac, límites del Distrito Federal de México, en donde dice, que la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, ya le dio, un revés, ya dijo, que no procede, el que vayan, hacerse, alguna, también, pues cuando, el día de las votaciones, que se les vaya a preguntar, también a los votantes, si están o no, de acuerdo, con que haya, esta consulta, para preguntar, si quieren que haya, inversión privada, y extranjera, en la, en los petróleos mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo, con la reforma energética, Andrés López Obrador, dice que, no le hicieron caso, a todos los millones de firmas, que presentaron. Y es parte, pues, de los discursos, que viene manejando, hay que recordar, que todo este fin de semana, va a estar precisamente, aquí en la zona oriente, del estado de Morelos, y bueno, parte, pues, del discurso, es en referente, a la reforma energética. Efectivamente, bueno, pues hay que estar muy atentos, como lo dice Gaby, es voluntario, así que, ya vamos a estar, muy atentos, de estos medidores, y si tienen ustedes, alguna duda, pues aclarársela, y ponernos en contacto, con Raúl Gómez Cárdenas. De la Comisión Federal de Electricidad, y también, a quienes les dieron, ya un revés, fue al Partido Acción Nacional, la Suprema Corte de Justicia, pues, también, no declaró, improcedente, que se realice, esta consulta ciudadana, para, tomar la, opinión, de los mexicanos, respecto a un aumento, al salario mínimo, ya no se va a estar, realizando esta consulta, que estaba, proponiendo el Partido Acción Nacional. Bueno, vamos a seguir comentando, más información, que se ha generado, que tenemos, la información de Cuautla. Pues, para comentarles, que a partir de hoy, viernes, hasta el próximo 10 de noviembre, estará cerrado, lo que es el Auditorio Emiliano Zapata, aquí, en la Unidad Deportiva, de Cuautla, José María Morelos y Pavón, el cual, será rehabilitado, esto será pintado, estas instalaciones, las cuales, pues, ya tenía mucho tiempo, que no llevaban a cabo, al menos, la pinta de este auditorio, por lo que permanecerá cerrado, en estos días, y, por lo tanto, bueno, se suspenden actividades, como, basquetbol, voleibol, Taekwondo, son algunas de las actividades, que, pues, se van a suspender, durante estas dos semanas, que se pretende, sea rehabilitada, esta zona. Y, por otro lado, comentarles, que el día de mañana, sábado primero de noviembre, precisamente, aquí, en el tren interoceónico de Cuautla, específicamente, en la teleaula, se va a llevar a cabo, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, serán aplicados por personal certificado, pruebas de VIH, de forma gratuita, y también, de forma confidencial, pues, a todas las personas, que así lo requieran, podrán acudir, aquí, a las instalaciones, del tren interoceónico de Cuautla. Esto se hace a través, de la dirección, de la diversidad sexual, así como, en apoyo, de la Secretaría de Salud, y de los servicios de salud de Morelos, y del programa estatal, de VIH, SIDA, e ITC, que, bueno, pues, pretenden, de alguna manera, cuidar y prevenir, este tipo de enfermedades. Por este día, nos tenemos que despedir. Mientras tanto, pues, disfrute con responsabilidad, precisamente, estos días festivos, de Día de Muertos, en los cuales, ya iniciaron, en escuelas, en algunos otros lugares públicos, así que, disfruten, nosotros nos vemos, la próxima semana, ya en el mes de noviembre. La responsabilidad, es que si usted lleva flores, no, deje agua acumulada, ¿no? Vámonos, Gaby Martínez. Pues, con esta información, hay que irnos, Cintia, José, no, placer estar con ustedes, amigos, los invitamos a estar pendientes, de una emisión más, del sitio informativo. Y como dicen, los de la calavera, no se la acaban, todos saben que, no le den una mala respuesta, a los niños, si usted está en contra, de estas tradiciones, pues mejor, quédese calladito, porque ayer se vio, una situación difícil, ahí en el Zócalo, donde unos pequeñitos, pues, pidiendo lo que, la calavera, y una persona muy agresiva, los retiró donde estaban, pero bueno, ahí es cuestión y conciencia de ustedes. A nombre de mi compañero, Juan Manuel Vivar Díaz, le deseamos el mejor de los éxitos, para este fin de semana, y nos vemos el próximo lunes. Por el momento, estás bien informado, te esperamos en la próxima emisión, de El Cito Informativo. Coautla, ese de la toma de protesta, de los comités municipales, de ciudades hermanas, de Estados Unidos, encabezados por los municipios, de Tetela del Volcán, Ocuituco, Temuac, Tepalcingo, y Coautla, tomando los mejores acuerdos, y fortaleciendo los lazos bilaterales, en ambas naciones. Gobierno Municipal, de Coautla 2013-2015, decisiones que transforman. El sistema operador, de agua potable, y saneamiento de Coautla, te informa, su campaña de pagos anticipados, 2015-2015, noviembre, 30% de descuento, a jubilados, pensionados, INAPAM, y personas con capacidades diferentes, público en general, 25% en servicio medido, y 15% en cuota fija. Además, en pagos vencidos, aprovecha estos descuentos, 80% de 1 a 6 pagos vencidos, 60% de 7 a 5, 15 pagos vencidos, y 30% de descuento, y 16 pagos vencidos, en adelante. Recuerda, durante el mes de noviembre, aprovecha estos descuentos, sistema operador, de agua potable, y saneamiento de Coautla, honorable ayuntamiento de Coautla, decisiones que transforman. ¿A qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? corazón, yo tengo tentación, de un beso, pasaste a mi lado, ¿y qué recuerdos te traen estas canciones? Con gran indiferencia, tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, vos te acabaste cantar. ¿Qué esperas? Revívelo este sábado 1 de noviembre, Fernando Cravioto, en homenaje a Pedro Infante. Quinta de la Rosa, el hotel de las estrellas, te invita, a su ciclo anual, festejando a las estrellas, cena tipo buffet, baile, y espectáculo en vivo, reviviendo a nuestras estrellas, que dejaron huella, Fernando Cravioto, con el mariachi Alegría de México, en homenaje a Pedro Infante, sábado 1 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, haciendo del pasado, una vivencia única, hoy, en nuestro presente, cooperación, 250 pesos, calle 1 de mayo, número 15, Colonia San Pedro Apatlaco, Allala Morelos, a 10 minutos del centro de Guautla, informes y reservaciones, a los teléfonos, 01735, 352 12 66, y 35205 20, Fernando Cravioto, homenaje a Pedro Infante, sábado 1 de noviembre, Hotel Quinta de la Rosa.